¡Hola amigos! Yo soy Dennis y esto es Dennis y Paola. ¡Uy amigos! Como ya sabéis y sé que os gustan tanto los Super Team, ¿por qué creéis? Hoy vamos a hacer un nuevo unboxing de Super Team Serie 9, Guardias o Kazoo. ¿Y sabéis cuál es? ¡Es un blister! ¿Veis? Que son de dos Kazoo Jets y también incluye, me parece, que dos Super Team sorpresa y cuatro Super Team y uno plateado. ¡Guau! Y dos están sorpresas, o sea, a ver si nos toca algo bueno, a ver. ¿Veis? Y aquí tenemos, aquí os pone el Super Team sorpresa que nos toca, ¿a que sí? Y, pues, un plateado y dos Super Team sorpresa y dos Kazoo Jets, uno de villano y uno de héroe. ¡Guau! Y mirad, por atrás, aquí mirad, por atrás, tenéis los dos packs, ¿veis? Que aquí están toda la colección de Kazoo Jets, que por cierto, hemos completado toda la colección de Kazoo Jets. Y solo nos faltaría el dorado, a ver si nos toca. La verdad es que a mí me encantan los Super Team y son súper bonitos. ¡Ah! Y amigos, no olvidéis suscribiros, que estáis a tiempo. ¡Ah! Y como íbamos diciendo, pues, aquí tenemos la colección de Kazoo Jets y todos los packs, que en un vídeo hemos abierto también, pues, un pack de nueve Super Team y un dorado, que por cierto, que nos tocó la corona. Y ya tuvimos las dos parejas de dorado, que solo nos falta Kazoo Blast. Mirad, aquí tenemos la corona que nos tocó y la espada. ¡Guau! ¡Están súper bonitos! ¿Veis? Y aquí tenemos el pack, el booster, que lo vamos a abrir ahora. ¿Queréis que comencemos? ¡Fopeta! ¡Guau! A ver, mira, por aquí pone Open y es de cartón, entonces, así más fácil de abrirlo. ¡Guau! ¡Mira cuánto sobra es aquí! A ver. ¡Uy! Aquí se suena algo bueno. A ver. Mira, aquí están los dos Kazoo Jets. ¡Guau! Y aquí... ¡Uy! ¡Guau! Aquí están. ¡Guau! ¡Qué chulo! Aquí no hay nada más. Y vamos a ver, ¿qué hay? Te viene, creo que el Kazoo Jets con el Super Team. A ver. ¿Quién será? ¿Vamos a abrir por el Kazoo Jets? ¿Quién es que empecemos? ¡Tres, dos, uno! A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Y! ¡Y! A ver, a ver, a ver. ¡Ay! A ver. A ver, aquí, a ver. ¡Oh! ¡Mirad! Aquí tenemos la mostaza. ¡Mirad qué chulo! ¡Son súper bonitos! Con el Kazoo Jets de, como si fuera una excavadora. ¡Guau! Mira la excavadora, la ponemos aquí y sube. ¡Guau! 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 ¡Qué chulo! Y aquí lo montamos. Lo montamos. Y... ¡Guau! ¡A destruir a los villanos! ¡Uuuh! ¡Guau! ¡Guau! Están súper bonitos, la verdad. A ver, vamos a empezar por el otro Kazoo Jets. A ver, este es de villano y se llama Psycho Cuter. El Psycho Cuter. El... ¡Guau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad! Este es un Kazoo Jets. ¿Veis? Con el Super Thin, el pincel de cristal. ¡Guau! ¡Mirad! ¡Qué chulo! Mirad, aquí tenéis la rueda que da vuelta. Y cuando se lo pone, pues, cuando pone, da vuelta. ¡Guau! ¡Voy a derrotar a todos los fernos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y mirad, por cierto, por si no lo sabéis, también se puede poner a los Kazoo Kids. Que también están diseñados para ponerlo así, para que equipe a los Kazoo Kids. ¡Guau! ¿Veis? Ahora es mucho más bonito. La verdad es que a mí me encanta sus colores brillantes y transparentes. Es que me gustan mucho. Ah, y amigos, no olvides suscribirte. A ver, vamos a dejarlo por aquí. Que la verdad es que me chifran a mí los Super Thin. Y sobre todo Kazoo Jets y los de esta serie. A ver, ya hemos abierto esto. A ver, nos faltan dos sobres. ¡El plateado! ¿Quieres que hablemos el plateado? ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! A ver... A ver aquí... ¡Uuuh! ¡Ay, pero... Este es el plateado! Este es el plateado, pensaba que tenía la capa así. ¡Mirá! Es... A ver... Ahora mismo lo vamos a ver. A ver, lo vamos a ver. Mirá que aquí tengo la chelis que me ha metido dentro. A ver... Se llama Cylon Silver y es un capitán de héroes. Mirá. Cylon Silver que está aquí. Que es el capitán de los héroes. Mirá. ¿Veis? Es el capitán de los héroes. ¿Veis aquí? Por si lo veis. ¿Así veis? ¡Guau! Y es un héroe. Es el capitán de los héroes y se llama Cylon Silver. ¡Guau! A ver... Y el último, sorpresa. ¡Es finito! ¡Es finito! A ver... A ver cuándo viene. ¡Hala! La... La videoconsola. ¡Guau! Y es un villano. ¡Oh! ¡Guau! Mirá que chulo. ¡Guau! Mirá para atrás. ¿Veis? Aquí tenemos la capa con un... Con el mando de videojuego. Estos son una de videojuegos como si fueran antiguos. ¿Veis? Y están súper chulas con la pantalla rota. Muchos detallados. Son muy detallados. ¡Guau! Y si vemos en la checklist... ¿Cómo se llama? Se llama... Hemos dicho que era la videoconsola, que es un compañero de un Kazoon Kids. Que es... Negabyte. Mirá. Que es el compañero del Kazoon Kids de la consola de videojuegos. No sé si lo veis aquí o si te aprecia. Pero mirá. Aquí está. ¡Guau! Está súper chulo. A mí me encantan, la verdad. Y además que están... Hay capitanes plateados y capitanes de la nueva novedad desde la 7 y 8. Que ahora ya son los Kazoon Kids. ¡Guau! Ah, y bueno amigos. Espero que os haya gustado este video. Si os ha gustado, dale a like. Compartir, suscribirse y dale a la campanita. ¡Adiós! ¡Gracias!